Bienvenidos al canal El Patriota, tu espacio dedicado a explorar y analizar la política chilena con profundidad y objetividad. Aquí, desentrañaremos los acontecimientos políticos que moldean nuestra nación, ofreciendo perspectivas informadas para fomentar el diálogo y la comprensión. Juanes Kaiser, en su participación en el programa Sin Filtros, defendió enérgicamente su posición frente a las acusaciones de Gino Lorenzini sobre su voto a favor de una ley que, según Lorenzini, perjudicaría a los chilenos. Lorenzini, aunque motivado por buenas intenciones, erróneamente cuestionó a Kaiser por apoyar una ley que incrementa los costos de electricidad. Kaiser argumenta que, lejos de ser una decisión perjudicial, su voto fue necesario para evitar una crisis energética que podría dejar a Chile en una situación similar a la de Cuba o Venezuela, donde el suministro de electricidad es inestable y las inversiones en infraestructuras se han reducido drásticamente. Kaiser aclara que el aumento en los costos es una medida para asegurar la inversión en tecnologías limpias y mantener un suministro eléctrico confiable, crucial para el desarrollo económico y la estabilidad del país. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un súper gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. ¿Qué es un impuesto? ¿Cómo te hizo bien un impuesto? ¿Te puedes callar un segundo? El que tiene derecho a hablar ahora soy yo. ¿Pero por qué te dieron? Tú me interpelaste directamente, aprovechando que no te podía responder directamente, ¿ok? Lo cual yo encuentro, bueno, que es bastante bajo. Pero aguántate, aguántate, porque si tú me vienes a interpelar, permíteme que te responda a lo que me preguntaste. No se me caliente tanto. No, no, yo me caliento, ¿por qué? Porque me parece que es fundamentalmente injusto cuando tú vienes y le dices a un parlamentario que tiene que hacer lo correcto porque habríamos tenido que aprobar la ley igual. La pregunta era si las cifras que nos habían dado, los montos con los cuales se quiere corregir esto y el plazo en que se va a corregir o los intereses con que se va a corregir, son correctos o no. ...que se mantenía estable. Soy el único que dije que esa cuestión se iba a transformar en precio. Soy el único que salió a decirle a Máximo Pacheco que estaba mintiendo cuando dijo que iban a dejar los precios. Entonces, ¿qué quiere que le haga ahora? Yo no puedo cambiar la materia energética a algo que decidió todo el resto del sistema político porque se forraron con esto. Aprobamos el descongelamiento de los precios de la energía porque mantenerlos congelados significaba que tarde o temprano el sistema iba a dejar de funcionar. Siete locas mensuales. Punto. Siete locas mensuales subieron 40. Pero, a ver, Gino, eres capaz... ¿Te estás metiendo un impuesto? Pero, ¿te puedes callar un segundo? El que tiene derecho a hablar ahora soy yo. Pero, ¿por qué te digo? Tú me interpelaste directamente aprovechando que no te podía responder directamente. ¿Ok? Lo cual yo encuentro, bueno, que es bastante bajo. Entonces, te voy a decir una cosa. A nosotros nos dieron una cifra. Esa cifra no es correcta. Es por eso que yo estoy respaldando la interpelación a Pardo. Que la presentó el diputado Calixto. Y donde Republicano se bajó. Y donde se bajó creo que también la UDI de la interpelación a Pardo. Si me equivoco, corríjanme. ¿Y por qué no? Pero aguántate. Aguántate. Porque si tú me vienes a interpelar, permíteme que te responda a lo que me preguntaste. No se me caliente tanto. No, no. Yo me caliento, ¿por qué? Porque me parece que es fundamentalmente injusto cuando tú vienes y le dices a un parlamentario que tiene que hacer lo correcto. Porque habríamos tenido que aprobar la ley igual. La pregunta era si las cifras que nos habían dado, los montos con los cuales se quiere corregir esto y el plazo en que se va a corregir o los intereses con que se va a corregir son correctos o no. Y resulta que Pardo nos dio información que por decirlo menos es incompleta. Por decirlo más, nos puede haber mentido en la cara. Y es por eso que nosotros estamos ahora armando una interpelación. Y esto puede terminar en una acusación constitucional. ¿De acuerdo? Pero no diga, no, es que usted sabía todo esto. Si nosotros hubiésemos sabido esto, probablemente habríamos tenido que aprobarlo igual, pero habríamos exigido otras condiciones. Y habríamos exigido plazos más largos o habríamos exigido otro tipo de compensaciones. Ahora yo les voy a decir una cosa. Yo soy el único político acá en Chile que ha venido diciendo desde hace 5 o 6 años que el cambio de la matriz energética iba a salir carísimo. Carísimo. Que estábamos duplicando las capacidades para una demanda que se mantenía estable. Soy el único que dije que esa cuestión se iba a transformar en precio. Soy el único que salió a decirle a Máximo Pacheco que estaba mintiendo cuando dijo que iban a dejar los precios. Entonces, ¿qué quiere que le haga ahora? Yo no puedo cambiar la matriz energética a algo que decidió todo el resto del sistema político porque se forraron con esto. Pero sí puedo salir y decir honestamente, bueno, hay que sincerar los precios, sí, si no nos quedamos sin energía eléctrica. Dos, ¿cómo lo estamos haciendo? Y si se están fregando la gente, ese es un tema que vamos a descubrir a través de la interpelación y a través de lo que son los informes técnicos que nos van a dar los técnicos que hemos encargado nosotros para que nos digan qué es lo que está pasando. Durante el programa, Kaiser explicó que la ley en cuestión busca resolver una deuda gigantesca que, de no ser abordada, pondría en peligro la inversión en infraestructura para sistemas de electricidad limpia. Este tipo de infraestructura es esencial para evitar un colapso similar al que enfrentan otros países con sistemas energéticos en deterioro. Según Kaiser, sin este aumento en los costos, Chile podría enfrentar una escasez de electricidad, afectando a empresas, negocios y la vida diaria de los ciudadanos. Además, Kaiser subrayó que el precio elevado de la electricidad es un tema que ha advertido durante años y que la falta de acción para regularlo podría llevar a consecuencias graves. También mencionó que se está llevando a cabo una comisión investigadora para esclarecer las discrepancias en los precios y asegurar la transparencia en la gestión del sistema eléctrico. En conclusión, Juanes Kaiser logró exponer las razones detrás de su voto y defendió su postura con argumentos sólidos sobre la necesidad de garantizar un suministro eléctrico estable y fiable. Aunque Lorenzini planteó sus preocupaciones con buenas intenciones, Kaiser demostró que su decisión fue una medida preventiva esencial para evitar problemas energéticos graves que podrían afectar a Chile a largo plazo. La intervención de Kaiser dejó claro que las críticas deben considerar el contexto completo y las posibles consecuencias de no actuar adecuadamente en cuestiones de infraestructura crítica. La exposición de Kaiser refuerza la idea de que, en situaciones complejas como esta, las decisiones deben ser evaluadas con cuidado para evitar que el país se enfrente a crisis mayores. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un súper gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. Gracias por formar parte de nuestra comunidad.